¿Qué tal, señores? Buenas noches. Cerramos este espacio electoral que abríamos esta semana para que ustedes conocieran las principales propuestas de los cuatro partidos que optan a formar gobierno en las próximas elecciones del 20 de diciembre. Lo hacemos con el candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados, don Emilio del Río. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches, Víctor. Muchas gracias. ¿Cómo va la campaña en esta recta final? Bien, bien. Con muchas ganas, con mucha energía, con mucha ilusión, con un contacto muy intenso con los riojanos y percibiendo mucho cariño y también muchas ganas de que los compromisos del Partido Popular puedan salir adelante. Este año dicen algunos que esta campaña ha sido diferente, que más contacto en la calle, pero es verdad que los políticos regionales tienen esa facilidad, ¿no? Que a lo mejor los nacionales han cambiado un poco su forma de ser, pero ustedes están muy acostumbrados a trabajar en la calle y hablar con la gente en la calle, ¿no? Sí, permanentemente. La política tiene que ser una manera de estar con las personas, con la gente y la campaña electoral es una forma todavía más intensa. Desde luego, las mujeres y los hombres del Partido Popular trabajamos para las personas, son nuestro principal objetivo, por eso estamos en política, por esta vocación de servicio público, para trabajar por los riojanos y para estar en contacto permanente con ellos. En campaña todavía más, pero no solo en campaña, como algunos, siempre, todos los días. A estos candidatos que han pasado por aquí, a los diferentes partidos, siempre les hemos preguntado por qué han decidido presentarse al Congreso de los Diputados. Algunos, ¿verdad? Que ha habido que presentarlos más a los espectadores, porque eran nuevos en la entrada en política. Usted es de sobra conocido por todos los riojanos, porque ha ocupado muchas responsabilidades a lo largo de su carrera política, pero también es profesor de universidad. La política tiene que ser una vocación, no una profesión. Cuando es una profesión y uno no tiene otra profesión al margen de la política, es un problema para esa persona, para la organización política en la que está y para los riojanos. Y, no solamente yo, aquí hablo por todos los candidatos del Partido Popular de la Rioja, estamos en política por esa vocación de servicio público, de trabajar por la Rioja y por los riojanos, desde un proyecto político que es el del Partido Popular, y lo hacemos con vocación, con pasión, con visión y con mucha ilusión de ver que podemos contribuir a mejorar nuestra tierra, la Rioja y también nuestro país, y ahí lo tenemos en estos años de gobierno del Partido Popular, cómo ha progresado, cómo se ha desarrollado nuestra comunidad, somos una referencia en materia de empleo, en servicios sociales, en sanidad, en educación, en dependencia, y el poder contribuir modestamente y con toda humildad a que esto mejore cada vez más, pues creo que es un enorme honor, una enorme responsabilidad y que tiene que hacer que nos entreguemos en cuerpo y alma. ¿Cuáles van a ser sus principales reivindicaciones si llega al Congreso de los Diputados? Bueno, en primer lugar, defender la Rioja por encima de todo, por encima incluso de mi propio proyecto político, en materia de infraestructuras, ya se comprometió el presidente Rajoy esta semana en su visita a la Rioja, en que esta va a ser la legislatura de la alta velocidad en nuestra comunidad, y tenemos que dar todos los pasos lo antes posible, cumpliendo los plazos, para que la alta velocidad sea una realidad en el menor tiempo posible, esto es un elemento fundamental de desarrollo y de progreso para la Rioja, no podemos quedarnos aislados de la alta velocidad como propugnan otras fuerzas políticas, esto es terrible, sería abandonar a la Rioja completamente, y además defendemos la igualdad de los riojanos, y desde el Partido Popular tenemos ambición por esta tierra, creemos en esta tierra, y creemos además en que los riojanos, bueno, no somos más que nadie, aunque tengamos mejor vino, pero desde luego no somos menos que nadie, y por tanto nos merecemos y tenemos que tener para el futuro de la Rioja el AVE, la alta velocidad, y por eso el compromiso del Partido Popular es el de dar todos los pasos necesarios para que esto sea una realidad, en la próxima legislatura será la legislatura de la alta velocidad, de forma que, es una manera de resumirlo, Logroño y Madrid estén conectados en dos horas y veinte minutos. En estos últimos cuatro años hemos recuperado el tiempo perdido por el gobierno socialista en materia de infraestructuras de carreteras, hemos conectado, culminado la autovía del camino hasta el límite con Burgos, hemos conectado con Navarra, en Logroño, con esa conexión de más de, una inversión de más de 80 millones de euros, en fin, se han dado los pasos necesarios, y en materia de ferrocarril hemos vuelto, hemos conseguido, que la Rioja esté dentro de la red europea de transportes, ¿esto qué supone? Porque todo lo dice uno, la red transeuropea, pues esto supone que se puede tener financiación europea para la alta velocidad, y el gobierno socialista nos dejó fuera, ha habido que trabajar mucho para conseguir que Bruselas nos admitiera en la red europea, de alta, red transeuropea de ferrocarril, de forma que vamos a poder recibir fondos y, por tanto, esto le va a dar un impulso a la vez. En materia de carreteras, pues necesitamos un gobierno, como el gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, comprometido, pues para culminar la conexión de la autovía del camino desde el límite de la Rioja con Burgos, para seguir manteniendo las medidas de gratuidad de la autopista, para mejorar la seguridad vial de la 111, un compromiso del Partido Popular es que no se renovará la concesión de la autopista a partir del año 2026, luego está todo lo relacionado con las infraestructuras hidráulicas, que son tan importantes para el aprovechamiento del agua, para hacer más competitivo nuestro medio rural, la presa de Inciso, de Soto Terroba, las inversiones en regadíos, el resto de partidos políticos no dicen absolutamente nada de esto, el único que tiene un modelo de comunidad, de infraestructuras, para reclamarle al gobierno central para la Rioja, es el Partido Popular, esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, todo esto se paga con dinero, le voy a hacer la misma pregunta que le he hecho al resto de candidatos. En su programa electoral, el Partido Popular siempre presume de bajar los impuestos, es verdad que en esta legislatura lo han tenido que hacer un poco más tarde, ustedes dicen que por la herencia recibida, pero ¿van a bajar impuestos? ¿Van a conseguir recaudar más para poder invertir en todo lo que usted está diciendo? En el ADN del Partido Popular está bajar los impuestos. El Partido Popular tiene como uno de sus principios básicos bajar los impuestos, porque esto potencia, da más posibilidades de vida, de proyecto personal a las familias, a los hogares, a las pequeñas y medianas empresas. Entendemos que el dinero está mejor en los bolsillos de las personas una vez que se han cubierto los servicios y garantizado la calidad de los servicios sociales básicos que en las arcas del Estado. Y es verdad que subimos los impuestos para tapar el agujero enorme, la deuda descomunal que dejó el gobierno socialista, que nos dejó un país al borde de la quiebra y al borde del rescate, que ha habido que trabajar mucho y duro para salir de la parte más dura de la recesión, y no hemos salido todavía de la crisis, todavía nos queda mucho trabajo por hacer, tenemos que conseguir que la recuperación llegue a todas las familias, a todos los hogares, por eso el gran reto es la creación de empleo, pero es verdad que ya estamos en otra fase, no hemos salido de la crisis, pero sí de la recesión, y en esta fase ya hemos podido bajar los impuestos en este año, y ya tenemos menos carga fiscal que en el año 2011. Y el compromiso del Partido Popular, como la situación económica está mejorando y se crea empleo, hemos creado un millón de puestos de trabajo, y como con el aval y la credibilidad de lo que hemos hecho, nos comprometemos a crear dos millones de puestos de trabajo en los próximos cuatro años, pues eso nos va a permitir bajar los impuestos, y eso es mayor poder adquisitivo para las familias, para los hogares, para los españoles, para las pequeñas y medianas empresas, se reactiva el consumo, se genera a su vez más crecimiento económico, y por tanto más empleo. Otros, en cambio, ¿qué es lo que proponen? Lo han dicho claramente, subir los impuestos. El programa del resto de partidos es subir los impuestos, el IRPF o el IVA, en el caso de Ciudadanos, todos proponen subir los impuestos. Bueno, ustedes bajan los impuestos, ¿el IVA cómo lo van a dejar? Bueno, mientras sigamos en esta fase de recuperación económica, a medida que se vaya creando empleo, como somos más los españoles cotizando, se pueden bajar los impuestos, y por tanto eso permitirá no solamente cumplir ese compromiso de bajar dos puntos el IRPF, sino que permitirá otras bajadas de impuestos que habrá que ir viendo en su momento. Pero para eso la clave es seguir por esta senda de recuperación económica y de creación de empleo. Dos millones de puestos de trabajo en España, 20 millones de españoles trabajando en el año 2020. Eso en La Rioja supone prácticamente llegar al pleno empleo en el 2020. Y como somos más españoles cotizando, esto nos permite bajar los impuestos, y esto asegura las pensiones, que es otra cuestión fundamental, que no solamente hemos liberado a los pensionistas del rescate en el que nos dejó el Partido Socialista, que habría supuesto perder, pues como en Grecia, un 25 o un 30% de poder adquisitivo, que eso es terrible, si estamos viendo esas escenas de desigualdad y de pobreza, que eso es a lo que nos llevaba esas políticas económicas fracasadas. No solamente las hemos salvado, sino que las hemos asegurado por ley, que al menos subirán un 0,25%, y la mejor manera de asegurarlas es que haya españoles trabajando y cotizando para ello. Y además con medidas concretas, porque aquí algunos hablan de empleo, pero el único que ha demostrado que es capaz de crear empleo es el gobierno del Partido Popular. Con el PSOE se destruían 1.400 puestos de trabajo al día. Con el Partido Popular se crean 1.492 puestos de trabajo al día. Bueno, algunos dicen que falta calidad en ese trabajo. Claro, y tenemos que seguir mejorando, yo no digo que esté todo hecho, tenemos que seguir trabajando y mucho, por eso no podemos poner en riesgo todo lo que hemos conseguido, tenemos que seguir avanzando, lo mejor está por llegar con el Partido Popular, y tenemos que seguir fomentando la calidad en el empleo, que eso pasa por tener contratos indefinidos, de ahí esas medidas concretas para fomentar los contratos indefinidos, que sea mejor un contrato indefinido que un contrato temporal. ¿Cómo? Pues cada vez que un contrato temporal pase indefinido o un contrato que se hace nuevo sea indefinido, tendrá una exención de cotizar a la Seguridad Social los primeros 500 euros durante cuatro años. O sea, medidas concretas, medidas factibles, medidas realistas. ¿Y eso no tiene el riesgo, por ejemplo, lo que ustedes han achacado al Partido Socialista con la ley de dependencia, que se les olvidó dotar del presupuesto de la Seguridad Social? Sí, precisamente es el Partido Popular el que va cubriendo y tapando los agujeros que deja el Partido Socialista. Hemos tenido en materia de dependencia que poner al día el caos que había, se han reducido las listas de espera, se han incorporado 300.000 nuevos dependientes y se han pagado las facturas que dejó el Gobierno Socialista como en Sanidad. Teníamos un agujero de 16.000 millones de euros que se dice pronto. Aquí el Partido Socialista paga, invita, perdón, y el Partido Popular paga. Bueno, pagamos los españoles. Pagamos los españoles, sí, pero con una gestión eficaz y solvente que es la de los equipos y la del proyecto del Partido Popular. Las arcas de la Seguridad Social no están en riesgo con esas medidas que ustedes... No, para nada, al contrario, como somos más españoles los que estamos trabajando, más riojanos los que estamos trabajando, pues eso permite una mayor recaudación y permite que, como somos más, pues paguemos menos entre todos y que se aseguren y se consoliden las pensiones, que es algo absolutamente fundamental y que en La Rioja tenemos 67.000 pensionistas que saben que con el Partido Popular tienen sus pensiones aseguradas. Ahora me gustaría preguntarle por el modelo de Estado, porque tal y como se configure España en la próxima legislatura, en función del partido que gobierne, será diferente y las consecuencias para los riojanos, imagino que también en función de cómo quede España con las propuestas que tienen ustedes. ¿Cuál es la suya? El Partido Popular defiende la unidad de España, defiende la soberanía de nuestro país, residen todos los españoles. No vamos a permitir que una parte de España se separe del resto. Lo que sea España lo tenemos que decidir entre todos los españoles. Desde el Partido Popular defendemos la vigencia y el valor de la Constitución. La Constitución no es el problema, como plantean algunos partidos políticos, la Constitución es la solución. Y ante el desafío independentista catalán no estamos de acuerdo con que se haga un referéndum. Como digo, lo que sea España lo tenemos que decir entre todos. Y cuando escuchamos al Partido Socialista hablar de reforma de la Constitución, pues le pedimos que aclare hacia dónde quiere ir. Y no lo dicen, ¿eh? No lo dicen. Porque el Partido Socialista, cuando habla de reforma de la Constitución, está hablando, sin decirlo claramente, de federalismo asimétrico, que es lo que han planteado ya en otras ocasiones. Es decir, comunidades de primera y de segunda, ciudadanos de primera y de segunda. Desde el Partido Popular vamos a mantener la igualdad de todos los españoles, la igualdad de todos los riojanos, con respecto a los ciudadanos de otras comunidades autónomas, con toda serenidad, pero con toda firmeza y con toda contundencia. ¿Usted cree que es útil el Senado? Porque es una de las propuestas de otro partido, quitarlo. Sí, directamente eliminado. El Partido Socialista dice que todo eso soluciona llevándolo a Barcelona. Yo creo que el Senado cumple una función de representación territorial. Frente a la reforma que plantean algunos, de que estén los presidentes autonómicos, los gobiernos autonómicos, esa propuesta supondría, por ejemplo, que en el caso de Cataluña sería el gobierno de Artur Mas el que hablase en nombre de todos los catalanes. En cambio, ahora, los senadores que salen elegidos de las distintas fuerzas políticas llevan la voz de los catalanes a La Rioja. Una opción mucho más plural y mucho más representativa desde el punto de vista territorial. La estructura de las dos cámaras está en todos los países democráticos, está en todos los países avanzados y creo que cumple una función de dar voz incluso a los territorios más pequeños. La Rioja es la comunidad autónoma más pequeña de España. Bueno, pues tiene los mismos senadores que Madrid, que tiene mucha más población. Es decir, eso es un principio de cohesión territorial. Cuando algunos dicen que se cierre el Senado están diciendo que los riojanos como somos, o otras fórmulas de representación, que los riojanos como somos la comunidad más pequeña no vamos a tener esa voz territorial. Es tremendo, ¿eh? Eso es romper el principio de igualdad también. Vamos a hablar un poco de educación. ¿Cómo enfocan ustedes la educación? Acaban de sacar una ley que parece que tiene a muchos sectores en contra. Algunos partidos han hablado ya de derogarla si llegan al gobierno. ¿Creen ustedes que es necesario un pacto de la educación que englobe a todas las fuerzas políticas? Sería deseable un pacto de la educación entre todas las fuerzas políticas, pero el Partido Socialista habla de pacto de la educación cuando no gobierna. Cuando gobierna, aprueban sus leyes de forma expeditiva. O como pasó en el año 2004, en el primer día de gobierno de Zapatero, con un decreto, se cargó una ley que había costado cuatro años hacerla, la ley de educación que hizo en la segunda legislatura, 2000 a 2004, el gobierno Aznar, y se lo cargó en un día, con un decreto, una ley dialogada y consensuada. Este país tenía una emergencia, una de las prioridades más destacadas, y una urgencia era cambiar el sistema educativo, un sistema educativo que ha sido siempre el mismo, el del gobierno socialista, porque con distintos nombres, aquí no ha cambiado la ley de educación en todos estos años, desde que gobernó el Partido Socialista en el 82. Una ley que nos llevaba a un fracaso escolar que era el más alto de Europa. Una ley que arrojaba, por tanto, al desempleo a miles de jóvenes que les privaba de tener un futuro de esperanza. Un sistema educativo de calidad es un elemento fundamental en una sociedad, es lo que permite el desarrollo personal, pero es lo que permite también la igualdad entre todos los españoles. Por eso, hemos apostado por una educación de calidad y hay que seguir avanzando en este sentido. Hemos reducido la tasa de fracaso escolar del 27 al 20%. Vamos a seguir promocionando la formación profesional, apostando de una forma muy especial por la formación profesional dual. Esta legislatura tiene que ser, además de todo ello, también la legislatura en que se dé un salto en el bilingüismo, en la educación. Tenemos que seguir fomentando la igualdad a través de las becas. 1.100 millones de euros destinaba a becas el gobierno socialista en 2011. 1.600 millones destina el gobierno del Partido Popular en el último presupuesto aprobado. Y la educación para el Partido Popular es una de las claves de desarrollo personal y de desarrollo de nuestro país. Y a ello vamos a destinar toda nuestra energía y todos nuestros esfuerzos. Si puede ser con un pacto educativo, estupendo, pero si no, lo que hay que tener claro son los objetivos. Si se apunta el Partido Socialista, bien. Y si no, lo primero es ofrecer una educación de calidad, en igualdad y, algo muy importante también, que permita la libertad de elección de los padres en nuestro país. Pues luego le quería preguntar brevemente, si le pido que me conteste, sobre el estado del bienestar. ¿De qué manera van ustedes a mantener el estado del bienestar? En la medida en la que hay una recuperación económica, esto permite reforzar los pilares del estado del bienestar, reducir las listas de espera en sanidad, seguir fomentando la dependencia en nuestro país, en educación ya lo hemos hablado. Yo creo que La Rioja es un buen exponente de cómo cuando gobierna el Partido Popular tenemos unos servicios sociales de calidad, porque en La Rioja, tanto en sanidad, como en educación, como en servicios sociales, estamos a la cabeza de España. Y ese es el modelo que tenemos que seguir, en el modelo en el que tenemos que seguir trabajando en nuestro país. Pues don Emilio del Río, candidato al Congreso de los Diputados, muchas gracias por venir esta noche y mucha suerte. Muchas gracias. Nosotros ponemos punto y final a esta serie de entrevistas electorales. Les recuerdo que el domingo 20 de diciembre podrán seguir toda la información de esa jornada electoral apasionante con el Grupo COPE en La Rioja, en colaboración con la cadena COPE Nacional y también con 13 Televisión. Nos vemos. Adiós.